Buenas, ¿cómo están? Como dijimos anteriormente, vamos a empezar con los videitos por clase, cinco ejercicios, cada una de estas rutinas, en donde las repeticiones las van a manejar ustedes entre 15 y 20 y vamos a intentar dar tres vueltas. El primero de los ejercicios que ya lo conocen es sentadillas tradicionales, ahí recuerden las rodillas bajan hasta la altura de la punta del pie y luego bajan la cola siempre con la espalda recta. El que esté en condiciones le puede agregar un pequeño saltito entre una y otra. El segundo ejercicio va a ser, también lo conocen, caminata a la flexión. Caminata la llamamos con las manos. Empiezo de pie, voy caminando hasta la posición de flexión, cuando llego hago la flexión de brazos. Vuelvo a incorporarme y recién ahí repito. Este es el ejercicio número dos de este día. Tercer ejercicio, también lo conocemos, plancha rana. Posición de plancha, recuerden tratar de tener tobillo, rodilla, cadera, codo, hombro, todo en una misma línea y vamos a ir llevando las rodillas en paralelo a tocar el codo de adelante. Recuerden, entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio. Cuarto ejercicio, Angelito, también lo conocen, totalmente aeróbico. Lo pueden ir manteniendo. El que esté capacitado para hacer un poco más de 20, lo puede hacer. Y último ejercicio de esta rutina es totalmente coordinativo. Vamos a ir tocando los talones, pero uno por dentro y otro por fuera, para ir alternando. Ahí, cuando llego a 10 o 15, cambio y vamos, el que va adentro va afuera y el que va afuera va adentro. Esa es la primer clase de esta rutina virtual que empezamos a abrir en esta cuarentena. Que sigan bien, que sigan cuidando. Chau, chau.